Julia, has compartido varios números en este concurso de talentos. Sí. Eres polifacética. Un poco. ¿Y cómo surgió en ti el poder participar? En este concurso, en todo en general. ¿En el concurso? Pues nada, que todos los años me gusta participar, como en conciertos de la escuela o cosas así, y no sé, para atraer aquí un poquito de mí y ya está. ¿Y qué se siente encima de los escenarios? Pues aparte de los nebrios, pues bueno, al fin y al cabo, al final, los aplausos merecen la pena y al sentirse como te sientes, al final, pues sí que... ¿Y qué es lo más importante del concurso de talentos para ti? Buah, pues no sé, la verdad. Yo creo que toda la coordinación y todo lo que hacen profesores y un montón de gente para organizarlo y para hacerlo. Y gracias a, por ejemplo, no sé dónde está. Bueno, está por ahí. Gracias, Irene, a haber organizado todo esto. Pues muchísima suerte y enhorabuena. Nada, muchas gracias.